Vamos a cantar una canción en honor a México, México como decimos en Carrizal, creamos en el corazón. Y hoy viene amaneciendo, la luz ya nos alumbra, paradisíos. ¿Y qué viene, qué viene, papá? Allá donde está mi amada, cántale a esa mujer, papá. ¡Levántate, mi gonduelo y a la mamá! ¡Ey, ya se ve! ¡Échale, compay! ¡Ahí está la hembra! No seas malita, no seas malita. ¡Levántate! Si estás solito, contadín, tu amor. Y yo en la calle, y yo en la calle, desvelándome por tu amor. ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, Rola, ahora sí, con el papá y el hijo. Y esto, José Alfonso González, vaya. ¡Sí, por favor! ¡Sí, por favor! ¡Sí, por favor! Para que tú me tiras a mí las cajas Y yo te tiro los cajones Para que tú me tiras a mí las cajas Y yo te tiro los cajones Ahí dicen que detrás del río Tiene mi tío Un sicilón al florío Oye, vamos a coger Y con el de mi tío A que tú me tiras a mí las cajas Y yo te tiro los cajones A que tú me tiras a mí las cajas Y yo te tiro los cajones Tú me tiras a mí las cajas Tú me tiras a mí las cajas Y cumplí otro sueño, papá De cantar contigo Porque Dios merece, Dios merece Para ti Y yo te tiro los cajones 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 Gracias por ver el video.